¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos los Yaguarú de Ángel Venegas. Felicitando por los 23 años a la revista Derecho. Muchas felicidades los Yaguarú de Ángel Venegas. Yaguarú de Ángel Venegas. Felicitando por los 23 años a la revista Derecho. El mundo que un día te convirtió Canto a ti, cante para ti lo que te Canto a ti, cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me canté De seguir siendo tu sombra me canté Porque ya renuncié A seguir intentando amarte renuncié Porque ya me canté Porque ya hay que vivir nada a cambio Renuncié Para el cordónio Canto a ti, cante para ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!